En Voz es Mujeres, platicamos con la directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos, Verónica Martínez, quien comparte la experiencia que se vive al implementar la equidad de género en la operación de este organismo. Voz es Mujeres, nueva temporada, miércoles, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.